son las 7 y 40 de la mañana y así ha amanecido los ángeles nublado parece que anda uno caminando sobre las nubes es increíble como es la naturaleza se siente la bruja de... 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 así está mi gente las 7 y 40 de la mañana así está en mi área me gusta mi espacio esta calle de mi casa porque tengo mucho espacio no hay carros aquí ya que no hay muchas cosas y los ángeles está pero no hay parqueo y aquí tengo toda la calle para mí sólo tengo mucho espacio para parquear carros este vídeo lo voy a poner titular un paseo por las nubes un paseo por las nubes increíble no se puede mirar mucho así amaneció los ángeles híjole ya andan chocando estos chavos aquí así amanecimos y y y Gracias.